Amigos, yo no voy a hablar todavía, porque hoy tenemos una sorpresa muy especial. Nos acompaña una persona a la que queremos y que nos quiere. Nos acompaña una persona a la que hemos apoyado mucho y que nos ha apoyado. Nos acompaña una persona que defiende su patria, que defiende la libertad de sus compatriotas. Y ya no hay ninguna sorpresa. Nos acompaña Giorgia Meloni. Muchas gracias, querida Giorgia, y bienvenida. Buenas tardes, patriotas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Santi. Querida Giorgia, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan especial, por darnos aliento en esta campaña tan dura. Muchas gracias a Santiago Abascal. Hay un poco de retardo, son seis segundos. Tenemos el retardo. Pero bueno, no hay problema. Nos vamos a ahorrar esta situación embarazosa y vamos a escuchar, porque para nosotros es un auténtico honor, a una persona como Giorgia Meloni que defiende la soberanía nacional de Italia, la prosperidad de los italianos, la libertad de los italianos y que quiere una Europa unida que respete la soberanía de las naciones. Giorgia, eres un ejemplo para todos nosotros. Te queremos. La palabra es tuya. Muchas gracias, Santiago. Hay un poquito de retardo. Quería hablar mucho más contigo, pero quiero decir gracias a usted y a todos los amigos de Vox por esa invitación. Lamento mucho no poder estar allí con vosotros en persona, pero estoy muy contenta de poder contribuir con mi mensaje a la campaña electoral de Vox y demostrar una vez más la gran amistad que nos une a los patriotas italianos de Fratelli Italia y españoles de Vox que juntos son parte fundamental de la gran amistad que juntos son parte fundamental de la gran familia de los conservadores europeos. Para empezar, quiero felicitaros por los excelentes resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas y municipales, no solo por el crecimiento extraordinario de Vox, sino también porque esto ha hecho posible su presencia en varios gobiernos regionales, empezando por la comunidad valenciana, donde el excelente resultado de Vox se ha concretizado en un nuevo gobierno de centro-derecha. Faltan 10 días para una fecha decisiva para el futuro de vuestra historia, 10 días para que los patriotas lleguen al gobierno de España. Para todos nosotros es crucial que el 23 de julio se establece una alternativa patriótica conservadora en la que Vox juega un papel protagonista y decisivo en la formación del nuevo gobierno nacional. Queridos amigos, ha llegado el tiempo de los patriotas. En Italia, como en Finlandia, Suecia, Polonia y la República Checa, hemos demostrado que los patriotas podemos gobernar y contribuir al aumento de la prosperidad de su gente. Y además, estoy convencida de que el resultado del 23 de julio puede contribuir a marcar un cambio de rumbo también en la política de Europa. Porque soy también plenamente consciente de cómo la victoria de Fratelli Italia y del centro-derecha italiano, con el nacimiento del gobierno que tengo el honor de presidir, se ha vivido como un signo de esperanza para todos los conservadores europeos. Un signo de esperanza porque gobernando se puede demostrar con hechos lo falsa que es la narrativa contra los partidos conservadores y así abrir los ojos a otras muchas personas. Sigo vuestra campaña electoral y sé que es magnífica, con tantas plazas como esta, siempre llenas de entusiasmo, de calor, de amor a la patria. También sé que está siendo una campaña difícil, envenenada en muchos sentidos por quienes creen que pueden derrotarte con ayuda de la demonización o la exclusión de los debates. He pasado por eso. Nosotros pasamos por eso. Pero puedo decir que al final, los ciudadanos siempre resultan ser más inteligentes de lo que algunos piensan. Y no se dejan influir. Durante nuestra campaña electoral, en Italia la izquierda y los grandes medios de comunicación intentaban asustar a los votantes. Si ganan, fratelli, tendremos una Italia aislada internacionalmente, decían. En esos ocho meses, me he reunido con decenas de jefes de gobierno y he participado en muchas cumbres internacionales, llevando siempre la voz de mi nación, una voz fuerte y creíble, cada vez más escuchada. Hemos reforzado a Italia en la OTAN gracias a nuestro apoyo al pueblo ucraniano, hemos logrado importantes resultados en el Consejo Europeo, estamos desarrollando un ambicioso plan para África y para el suministro energético en el Mediterráneo y nos estamos preparando para 2024, cuando Italia ostentará la presidencia de G7. Nada mal para alguien que iba a llevar a Italia a aislamiento, ¿no creéis? Si ganan, fratelli, nos sacarán de Europa. Los ajorros de los italianos se esfumarán, decían. Pero hoy tenemos todos los indicadores económicos positivos. Diferencial más bajo desde que llegamos. La deuda bajo control. Récord de empleo y de empleo estable. La perspectiva de crecimiento del PIB más alta entre los grandes países europeos. Nada mal para alguien que se suponía que iba a destruir la economía. Y mientras tanto estamos trabajando en otras reformas importantes que los italianos llevan mucho tiempo esperando, empezando por las del sistema fiscal para bajar los impuestos. Y ya que hablan mucho de mujeres, también puedo decirles que hace poco aprobamos una nueva ley muy dura contra la violencia hacia las mujeres. Así, que nunca perdáis la fe, amigos. Ni siquiera ante la injusticia o las fake news. Los españoles sois un gran pueblo. Y estoy segura de que todos sabrán reconocer dónde está la verdad. El lema de vuestra campaña electoral es, vota lo que importa. Este es el mensaje fundamental. La izquierda piensa que la realidad debe plegarse a sus utopías. Pero eso no sucede. Y entonces la utopía se convierte en intolerancia o abstracción. A menudo ambas cosas juntas. La izquierda europea y internacional no puede defender los derechos de los más débiles, de las clases trabajadoras, de los óperos, por lo que necesitan nuevos mantras ideológicos. Nosotros podemos hacerlo porque subimos la verdad, la realidad. Pensa en el tema de la inmigración. Durante esos años se nos ha contado como un cuento de hadas el modelo de fronteras abiertas, de inmigración masiva, de grisol cultural que sustituiría viejas reliquias del pasado como las identidades y culturas nacionales y generaría automáticamente integración y progreso. Eso ha resultado descaradamente falso. Y todo el mundo puede verlo hoy. Sabemos que no es una batalla fácil. En Italia nos enfrenteamos a una presión migratoria muy fuerte y nos hemos comprometido a lograr una solución estable y duradera. Llevará algo más de tiempo, pero estoy segura de que la nuestra es la receta adecuada. Gracias al trabajo del gobierno italiano, ahora la Unión Europea considera prioritario trabajar en la dimensión exterior, es decir, abordar el tema de la inmigración antes de que llegue a Europa. Y esa nueva atención a la dimensión exterior va a interesar sobre todo los países de primera llegada como España y Italia. Trabajamos a un nuevo parternariado estratégico con los países africanos, que será crucial también para detener a los traficantes de seres humanos y acabar de una vez por todas con los flujos de inmigración ilegal. Debemos dejar claro que si estamos dispuestos a dar refugio a quienes huyen efectivamente de un conflicto, no podemos pensar en acoger a todos los inmigrantes económicos que llegan ilegalmente a nuestras costas y que por tanto deben ser reempatriados. Es fundamental que nuestros países tengan que poder defender sus propias fronteras, que son al mismo tiempo las fronteras de Europa. Y el hecho de no tener fronteras físicas y de tener el mar como frontera no puede ser sinónimo de garantía para los traficantes de poder seguir con sus negocios. Solo una inmigración gestionada y regular puede generar integración. La alternativa a eso es la separación y radicalización de la tercera y cuarta generación de jóvenes extranjeros, como nos mostran las imágenes de estos días. Como decía uno de los mensajes principales de vuestra campaña, ha llegado el momento de volver a cuidar lo tuyo. Yo añado a cuidar lo nuestro. Y ese principio se aplica no solo al tema de la seguridad de nuestras calles y de nuestra frontera, pero también a la vida en general de nuestros ciudadanos. Tenemos que volver a ser soberanos de lo que decidimos y también de lo que comemos. Por esa razón, mi gobierno tiene por primera vez en Italia un Ministerio de Soberanía Alimentaria. Estoy muy orgullosa de que Italia ha sido el primer país en prohibir la producción de alimentos sintéticos que iban claramente en contra de nuestros ganaderos. Y al mismo tiempo, ha llegado la hora de cuidar lo nuestro en tema de producción agrícola. No puede ser que Italia y España vean atacados sus sectores gastronómicos por medio de medidas como el Nutri-Score, que nos dice que tomar y que no, y que sobre todo nos dice que una cucharada de aceite de oliva no es sana. Los conservadores pueden desempeñar un papel decisivo para dar vuelta a la Unión Europea también en otros frentes. Me refiero a la necesidad de contrarrestar ese fanatismo ultraecologista que está llevando a la izquierda a atacar nuestro modelo económico y productivo. Quiero dejarlo claro, defender la naturaleza forma parte de ese gran pacto entre los muertos, los vivos y los no nacidos, que es la base del pensamiento conservador, como diría Sir Roger Scruton. Pero a lo que quieren condenarnos no es a un sano amor por la naturaleza, sino a una especie de fundamentalismo ideológico que ve al hombre como un espuel no deseado de la creación, que hay que erradicar y eliminar. Nosotros no pensamos así. Queremos defender la naturaleza con el hombre en ella. Y de hecho, creemos que el trabajo del hombre, el que mejor puede asegurar la tierra, y que la sostenibilidad medioambiental debe ir siempre acompañada de la sostenibilidad económica y social para nuestras empresas y nuestros trabajadores. Y mientras defendemos la naturaleza, debemos defender nuestra autonomía estratégica, porque no tiene sentido entregarnos a la nueva dependencia de China justo cuando nos estamos liberando de la dependencia de Rusia. La doble crisis, la pandemia y la guerra, ha puesto de manifiesto las profundas debilidades de las cadenas mundiales de suministro y la globalización tal como la conocíamos. Debemos estar mejor preparados para el futuro, diversificando nuestras fuentes de energía y construyendo cadenas de suministro fiables. Debemos proteger y acortar la cadena de producción de la Unión Europea, desarrollar las capacidades industriales y de innovación de nuestro territorio, defender y apoyar la competitividad de nuestras empresas. Y eso no es compatible con un enfoque ideológico que nos lleva directamente a la desertización industrial y productiva de nuestro continente. Lo que hace falta, en definitiva, es que Europa vuelva a ser consciente de su papel, de su peso, de su influencia, que sea un gigante político y no burocrático. Y por eso es fundamental que Europa se encargue de los grandes temas, la autonomía estratégica, la competitividad, el mercado interior, la seguridad, la defensa de las fronteras, en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, mientras que la cuestión más cercana de la vida de los ciudadanos tiene que ser responsabilidad de los Estados nacionales. Desde el 22 de octubre, en Italia estamos trabajando duramente para defender los intereses de los italianos. Y estoy segura que desde el 23 de julio, también en España, con un gobierno de patriotas con Vox, se podrá hacer lo mismo por los españoles. No tengas miedo de votar, como dice vuestra conciencia, razonando con vuestra cabeza, porque cada uno de nosotros somos historia y cada uno de nosotros puede cambiarla. Contamos contigo. ¡Fuerza Santiago! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva los patriotas europeos! ¡Viva! Muchas gracias, querida Giorgia. Ha sido un honor tu compañía en un acto tan emocionante para nosotros. Te deseamos todos los éxitos en la defensa de una Italia soberana, de una Italia próspera y de una Italia libre. Y esperamos estar muy pronto contigo en las instituciones europeas defendiendo una Europa unida y respetuosa con los Estados nacionales. Un abrazo muy grande desde España. Gracias a vosotros.